¡Hola, cortoplatillas! Bueno, hoy traigo un vídeo muy pedido, muy solicitado por muchas mamis, futuras mamás Así que vuestros deseos son órdenes y como ya hice con Martina voy a enseñaros que llevo en la bolsa del hospital para Mía Bueno, estoy ya de 37 semanitas y esta vez he tardado muchísimo en hacer la bolsa del hospital para Mía Con Martina me acuerdo que prácticamente tenía todo a los 5 o 6 meses Y ahora prácticamente como todo mi tiempo está ocupado con Martina o haciendo cosas o trabajando Pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo de ponerme a preparar la bolsa del hospital Pero claro que con ya 37 semanas una tiene que hacerla sí o sí, no vaya a ser que me ponga de parto en cuestión de horas, días o ya semanas Pero ya estamos a término así que ya tenemos que tener la bolsa preparada sí o sí Bueno, una cosa antes de empezar y es que tenéis que tener en cuenta que cada hospital es un mundo, en cada hospital tiene unas reglas Así que informaros en vuestro hospital de las cosas que podéis llevar y que no podéis llevar Últimamente hay hospitales públicos que parecen privados porque no te dan absolutamente de nada Hay otros hospitales públicos que te dan absolutamente de todo Y luego están los privados que por regla general no te suelen dar tantas cosas como te suelen dar en los hospitales públicos Así que según donde vayáis a parir vais a tener que llevar más cosas o menos cosas Bueno, chubletillas, esta es la bolsa que voy a utilizar yo para mía, para el hospital Y seguramente también sea la que lleve en el carro, sobre todo en los primeros meses Porque los primeros meses solemos llevar bastantes cosas en el carrito Y más teniendo a la peque, a Martina que también tiene dos añitos y también tengo que llevar cosas para ella Esta bolsa es de Pasito a Pasito Barcelona, si no recuerdo mal es de la colección La Forêt Como veis pues tiene un estampado de florecitas en color rosa y verde muy bonitas A mí personalmente me gusta mucho Luego tengo lo que es el portachupetes a juego Os voy a enseñar lo que llevo dentro, ya después de haberos enseñado la bolsita Yo voy a parir en un hospital público, a mí en un principio me ofrecen casi de todo Tanto a mí como a la bebé Pero a mí personalmente me gusta llevar las propias cosas para la bebé Sobre todo porque bueno, pues tú has lavado tu ropita, tus toallas, todo Con un jabón especial, hipoalergénico para que no le haga daño a la bebé Y bueno, pues que a mí me gusta llevar las cositas Aparte de que bueno, que siempre va a ir la familia, amigos O gente que hace mucho tiempo que no ves y te gusta pues que vean a tu hija bonita Que la vean cuca y que la vean con la ropita que has comprado con tanto cariño También es verdad que soy un poco precavida Y llevo seguramente ropita de más Porque bueno, nunca sabes lo que puede suceder Y a lo mejor el parto acaba en cesárea Y te tienes que quedar algún día más Otro consejito que os voy a dar a todas las cuchufletillas Que sois más más primerizas O que no me seguís desde el principio Porque las que ya me seguís desde antaño Desde cuando estaba embarazada de Martina Sabréis este truco porque ya os lo dije Si, son bolsas de Zip Las típicas bolsas que venden en los supermercados Para congelar, para meter un sándwich Para meter un bocata Para todo Pues lo utilizo para guardar los conjuntos Que llevo o en la bolsa de maternidad O en la bolsa del carrito O en la bolsa del hospital Por dos sencillas razones Una de ellas es Porque vas a estar en el hospital O vas a estar en cualquier sitio Se ha manchado tu hijo porque ha tenido una fuga de pipi o de caca Y le vas a decir a tu marido Oye cariño Tráeme un conjunto Que la niña se ha hecho caca Y tu marido te va a traer solamente un pijama O te va a traer un pantalón y una camiseta Pero claro La niña va a necesitar el body Calcetines Si lleva calcetines El conjunto El gorrito Las manoplas Y claro Tu marido pues eso como que no Que se lo vas a tener que ir diciendo Lo va a tener que ir buscando Y es mucho más coñazo Hacerme caso Entonces aquí Va todo Vale Le pones aquí Su body Su pijama Su gorrito Y va todo En un mismo sitio Luego Aquí no coge polvo Y luego también En la bolsa de maternidad En la bolsa que llevéis Va a ocupar mucho menos espacio Porque va como aquí Como comprimidito Y va así bien dobladito Y luego pues si lo pones sin bolsa Normalmente Suele tener tendencia A como Expandirse Y quedar arrugado Bueno Es la primera puesta de ropa Que le quiero poner a Mía Nada más nacer Porque Fue Lo primero que se puso Mi hija Martina Cuando Nació Entonces pues como que Le tengo un especial cariño Y me hace mucha ilusión Que lo primero que se ponga Mía Sea lo primero que se puso Su hermanita Bueno Lo primero es el body Que como veis es rosita Con corazones negros Es cruzadito A mi me gustan cruzaditos Por el hecho de que Son más fáciles de poner al bebé Y como que les tapa más el pechito Pero bueno Que esto va a gusto Yo le llevo Las cositas para el hospital De primera puesta De cero a un mes Luego El pantaloncito A juego Que también es rosa Con corazoncitos negros Luego esta chaquetita Porque mía van a hacer en diciembre Bueno pues esta chaquetita Que también es cruzada Luego los patuquitos Que no se si se aprecian Pero tienen corazoncitos bordados Que bueno Que hace conjunto con Con la chaquetita Luego le llevo este conjunto Que también era de Martina También se lo llevo al hospital Bueno Como veis es blanco Con el cuello bebé En color rosita Muy clarito Rainas Igual Con el mismo estampado Que tenía En el cuello La camisa Y con este body Luego También llevo Este conjuntito Que este es para Cuando venga la visita Desde que lo vi En Benetton Hace un montón Hace tiempo Estaba detrás de él Como loca Esta chaquetita Que me diréis Que no es mona Y es bonita Es de varios colorines Me encanta Es precioso Con el pantaloncito A juego Es una monada Por favor Luego El body Que este es de H&M Este si que es de temporada Que es blanco Con topitos En color gris Y corazones Luego te viene El lazo Y los calcetines Que me diréis Que me diréis Que calcetines Por favor Que cosa más mona Con conejitos Si es que la ropa De bebé Es toda preciosa Y es que Yo me he tenido Que aguantar mucho Porque decía Tamara Tienes un montón De cosas De Martina Están todas nuevas La ropa de bebé Apenas se usa Enseguida Le viene pequeña No gastes Por gastar Este pijamita Con este Este body Que es de Kiabi También era de Martina Es más pequeña Rosita Que pone Little love Con corazoncitos negros Y el pijama Que es precioso A mi me encanta Es blanco Súper calentito Como si fuese Polar Y como veis Tiene como un bordado De corazoncitos Que le sobresalen Me parece Ternura Me parece Amor esto Esto es En plan Ay Para chucharte Este le eligió Johnny Y se lo quiere poner Porque le encanta Este tipo de conjuntos De H&M Le vuelven loco El body Que este No es Cruzado Pero Bueno Como le gustaba tanto Pues se lo hemos permitido Con los pantaloncitos Que te viene ahí El gatito Y aquí el rabito Del gatito Luego te viene El gordito Que es una monada Con el estampado De gatitos Y un lazo Rosa Los calcetinitos A juego Con los gatitos Y luego llevo Estas zapatillitas Que son como Calcetinitos O sea Son súper Flexibles Nada O sea Es como un calcetín De conejitos Que eran de Martina También se los lleve Al hospital Y los tengo Un especial cariño Luego llevo Otro par De calcetinitos Estos Que son De conejitos En grises Y rosas Y luego llevo Estos Rositas Luego llevo Este baberito Que como veis Es blanco Con topitos Rosas Y el lacito A conjunto De Los patucos Que son súper Pequeños Las manoplas Y el gorrito Que este es el gorrito Que le pondremos Con el primer conjunto Que os he enseñado Nada más nacer Bueno Que opino yo Respecto a las manoplas A mi sinceramente No me gusta nada de nada A mi hija Martina No se lo puse Ni una sola vez Si que es verdad Que Martina apenas Se arañaba Ni se tocaba la cara Ni se hizo ningún tipo De destrozo Pero Yo pienso Que Que las manitas De los bebés Es La manera que tienen ellos De comunicarse Con su papá Con su mamá Con el mundo exterior Porque pensar que ellos No ven Apenas nada Entonces A mi sinceramente No me gusta ponerle Las manoplas En el caso De que vea Que se hace un destrozo Que sepan Que tiene las uñas Súper largas Que se araña mucho Pues Habrá que ponérselas Luego llevo Otro Paso De baberos Blancos Normales y corrientes Con Martina Apenas utilicé Baberos Porque No tenía Mucho Reflujo Ni vomitaba Ni nada de nada Así que La verdad es que No lo sé Y ahora os voy a enseñar El ansiado traje De primera apuesta Que me habéis preguntado Muchísimo por ello Os lo enseño Con mucho amor Mucho cariño Porque elegimos Jonathan y yo Cuando Supimos que era Niña Y nada Pues le vamos a poner Este culot Es de la marca Gozo Es de Cero un mes Primera apuesta Es rosita Palo Muy rosita Bebé Muy suavecito Con los botones Como si fuese Madera Esta Camisa Como veis Yo Paso de clásico Al moderno En cero coma Pero bueno A mi Yo le pongo a mi hija Lo que a mi me gusta Luego esta Rebeca Que es el conjunto De este culot Y es igual Rosa Bebé Muy clarito Con los botones En madera Que llevo Un body Obviamente Porque le voy a tener Que poner un body Debajo de la camisa Que es Blanquito Como bordado Blanco Para que no se me Transparente Porque si se lo como De otro color Pues se transparente Y queda un poco feo Y Las medias A mi me gustan De canale Las medias No se porque Pero a mi me gustan Más de canale Que lisas Eso pa gusto Los colores Estos zapatitos Que son muy bonitos Son muy calentitos Por dentro Te vienen como borreguito No se si se verá bien Yo se que hay gente Que es partidaria Gente que no En Madrid Hace mucho frío Y bueno Son muy blanditos Son especiales Para bebé Y No le va a pasar Absolutamente Nada por Ponérselos O sea Lo que le va a hacer Es calentarle Los piecitos Y esta chaqueta Que era de Martina En rosita Es la talla Tres meses Pero bueno Yo Como también Me ha llevado La Rebeca El body La camiseta Pues yo creo Que le vendrá bien Porque Quiere más capas Que una cebolla Y de conjuntos Y de ropa No llevo más Ya basta Ya basta Por así decirlo Luego llevo Tres casas Llevo dos pequeñas Esta es de mi muselina Que mi mamá Hace magia Con un beso Es súper chula Me encanta Sí Luego esta gasa Que la utilicé Con Martina Y la tengo muchísimo cariño Porque la usé muchísimo Y pone I love mamá I love papá Y luego llevo Una grande Pone Papá Nada mejor Que las cosquillas De tu barba Esta pues Para lo mejor Ponerla Lo que es el moisés Que hay en el hospital O para apoyarla En algún sitio O para Ponértela aquí Y echarle Los gases Para taparte El pecho Si viene un familiar Y te da vergüenza Un amigo Y te da un poquito De vergüenza O un poquito De pudor Pues te la pones así Mientras que le das el pecho Para que no se te vea nada Me gustan muchísimo Las muselinas Yo con Martina Le di muchísimo uso Y llevo estas tres Luego llevo Esta toalla Que la he lavado Y no veáis Lo que me ha costado Enrollarla Y ponerla tan mona Para que Se quedase como antes Para cuando La bañemos Porque bueno En el hospital Donde yo doy a luz Se baña el bebé A las 24 horas O así No te hacen Bañarlo después De que se caiga El cordón Ni nada Ya sabéis Que cada hospital Es un mundo Cada pedido Es un mundo Unos te dicen una cosa Otros te dicen otra Yo con Martina Lo hice así Y con Mia Lo voy a hacer Absolutamente igual Llevo Esta Toquilla Que se la regaló Mi abuela Cuando Nació Martina La tengo mucho cariño Porque la he usado muchísimo Es muy bonita Te viene Como veis Bordada con estrellitas Rombos Corazones Es un rosita muy claro Bebé Y con el lazo Y me encanta Pues eso Le tengo mucho cariño Porque la utilizo mucho Martina Y ahora pues Que la dé uso Su hermanita Esta pues Pues nada Para taparla Para currucarla Para cuando salgamos Del hospital Y luego llevo Este Cambiador Y nos lo personalizaron Con el nombre de Mia Y nada pues Pues es un cambiador Bastante grandecito Se puede lavar Y ahora os voy a enseñar Las cosas que llevan El necesario Que como veis Hace conjuntito Con el cambiador Es igual Blanquito Así como Forradito Llevo una esponjita Yo Tengo dos Una que es la que voy a usar En el baño Que esa es una esponja natural Que a mi personalmente Me gustan más Son mejores Para los bebés Y luego tengo esta Esta lo que voy a hacer Es utilizarla Para los cambios de pañal Cuando son tan chiquititos Bebes A mi sinceramente Me gusta cambiarles Con el cambio de pañal Me gusta usar Agua Jabón Un barrenito De agua Y la esponjita Luego llevo Un par de gasitas Que aunque me lo ofrece El hospital Yo las llevo Por si acaso Pero bueno Para tenerlas ya También en el neceser Preparadas Luego llevo Un cepillito Este es de Swanninex Es super Suavito Por si no hace Con mucho pelito Pues Peinarla un poco Luego llevo Un poco De suero Fisiológico Pues por lo mismo Para los ojitos O para la naricitas Si necesita que le haga Algún tipo de limpieza Pues Llevarlo preparado En mi hospital Se supone Que dan pañales Se supone Porque no sé Si esto cambia De un día para otro Porque hay Ya muchos hospitales públicos Que ya no te ofrecen pañales Así que Llevo Cuatro pañales De estos Que te dan De muestra Y las canastillas Que te suelen dar En preparación al parto En el caso de que no me den Pues a unas malas Le puedo decir a Johnny o a un familiar Que me traiga un paquete Y si yo Estos Los puedo utilizar Pues A la salida del hospital Si se me hace caca Camino a casa O camino a algún sitio Pues a unas malas Ya los tengo En el necesario Yo tengo Esta lima de uñas Que es de cristal Que son mucho mejor Que las normales Y Y se las limo un poquito Para Para que no se haga Destrocitos en la cara Y se harán Y luego llevo Muestras de estas Que te dan en la farmacia De su aines Una es Loción hidratante Para después del baño Otra es Jabón Otra es Cremita para la cara Que esta está genial La de su aines Porque Cuida Protege E hidrata Tanto del aire Como del frío Como de las marquitas Del chupete Entonces esta me gusta Muy Y luego llevo Varias de estas Que son Cremitas Para el cambio De pañal Para el culete Estas muestras Pues vienen muy bien Porque ocupan Muy poco espacio Y siempre está bien Llevarlas En el En el neceser Por si acaso Y luego llevo Toallitas Pues para Si las necesito Para algo Y por último Llevo Este Desinfectante Para las manos Luego la bolsita Del chupete Ya llevo guardado Este chupetito Que Que es de su aines También Con Martina Solo quería Este tipo de chupete Este tipo de tetina Los fisiológicos De silicona Y lo llevo Con este Portachupete Por si acaso Pero Vamos No creo que lo utilice Porque No es muy recomendable Utilizar el chupete Si vas a dar La actancia materna Antes de los 15 días Pero bueno A lo mejor Para una prueba médica Y cosas así Para calmar al bebé Siempre viene bien El tener el chupete A mano Por si acaso Y por último Cuchupletillas Os voy a enseñar Una cosa Que yo me llevé Para Martina Cuando di a luz Y me vino Muy muy bien Y creo que Muchas personas Que van a dar La actancia materna No caen en ello Pero si que es verdad Que si os lleváis El cojín de la actancia Os va a salvar La vida Creerme Que es el mejor invento Del mundo Por lo menos Para mí Porque Me ayudó mucho A corregir La posición De la bebé A la hora De dar el pecho No me cansaba Tanto el brazo Era mucho más cómodo Y la verdad Es que Para mí Fue lo mejor Bueno chupetillas Pues esto ha sido Todo lo que he llevado En la bolsa Para el hospital Espero que el vídeo Os haya gustado Sobre todo Que os haya servido De ayuda A todas esas mamás Y futuras mamás Que sé que sois Muchas las que me veis Y os quiero felicitar Desearos lo mejor Tanto para vosotras Como para vuestro bebé Y vuestra familia Nos vemos en el próximo vídeo Que seguramente sea La bolsa de maternidad De la mamá Y nada Os mando un beso Muy 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 grande Que os quiero mucho Que esté muy agradecida De que estéis ahí Que forméis parte De esta familia Y un beso muy grande Mua Mua Mua